No sé cuántos de ustedes han escuchado el testimonio de Lomo de la Reja Número 8 ¿Quiénes lo han escuchado? Solo por ruido, ¿verdad? Nunca había visto este mangas Ya estoy casado, sí, hermanas Así que... El remato de mi mujer es abogada Si me porto mal, me mete al bote A veces no entendemos los misterios del Señor Generalmente, solo en Estados Unidos vengo a iglesias Soy evangelista de estadios Dios me ha llevado 71 naciones 45 años predicando Y cada día que transcurre de mi vida Le doy la gloria y la honra al Señor Señores No soy nada extraordinario No soy ni Chita Lamona, ni Tarzán, ni Atazán Llego Soy un hombre simplemente enamorado de Cristo Por haber puesto sus ojos en mí Yo creo que no hay nada más terrible y tremendo en la vida de un hombre Que hay su propio testimonio Cuando tú puedes hablar de lo que a ti te pasó De dónde te sacó el Señor No creo que los que estemos aquí esta tarde Estamos aquí porque éramos buenas dichas Yo creo que todos éramos mala hierba Ese es el poder del Evangelio Que si alguno está en Cristo Mi nombre es Jaime Betancur Nací en Honduras en el año 1900 Ya no me acuerdo Soy médico de profesión Especialista en niños, pediatra Mi estatura lo dice Me considero dentro de lo profesional Un buen médico Arrogancia Ustedes lo dirán Pero digo que soy un buen médico Porque nunca he cobrado como médico Yo he dedicado mi profesión al servicio de la gente A esta altura yo estuviera retirado Como pediatra oncólogo que soy Y fuera millonario Aparentemente Porque si soy millonario Porque Para mí Y yo fui millonario En lo secular Siendo mi padre Un general del ejército de Honduras Jefe de la fuerza armada de Honduras Por 10 años O sea yo Lo tuve todo Mas sin embargo no tenía nada Hoy no tengo nada Pero lo tengo todo Amén 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 ¿De dónde nos sacó el Señor? Gracias hermano Qué linda Este es para mí verdad Amén Amén Destapenla No sean tan duros No quiere que me la beba No está caída La dejan cerrada Pero no está tan suelta Pastor Me cae bien el pastor ¿De dónde eres San Miguel? No Acá es pura leche Salud Conozco el Salvador Trabajé en el Blum En el Rosales Y militar Y militar de gratis Fui ayudar Viviendo en Costa Rica Tres años Para la ofensiva final Sin que yo sé lo que es las balas Y estuvimos ahí Trabajé Especialmente con los niños Que quedaban Lisiados por la guerra Sin padres Y con parte de sus cuerpos Destrozados Por bombas Tanto de un baldo Como del otro Yo quiero esta tarde Compartir con ustedes Tengo Tengo emociones encontradas Mi cuerpo físico Se siente cansado Porque Soy un hombre ya Adulto 67 años de edad 45 años sin parar Pero mientras Yo iba Y tenga fuerzas Yo seguiré diciendo ¡Gracias!